¿Cómo leer y entender el libro del Zohar? El tema de hoy es un tema importantísimo en el Zohar y prácticamente todo el Zohar está fundamentado en lo que vamos a hablar el día de hoy, que hoy vamos a hablar de la corrección del piso por medio de las tres líneas o las tres columnas. El piso se corrige por medio de la combinación de tres columnas. Entonces, comencemos. Hola, maestro. Como decíamos, en las tres primeras caras de Ac, que era Gal Galta, Av y Zag, las sefirot estaban una debajo de la otra, haciendo una sola línea o una sola columna. Pero en el mundo de los puntos, o en el mundo de los nekudim, que comienza debajo del tabur de Ac, se realiza lo que se llama la corrección de las líneas, que es la línea izquierda, la línea derecha, corregida por la línea central. Ahora, lo que ocurre es que en el mundo de los puntos, esta corrección se hace únicamente en la parte de arriba, que es en la cabeza. Es decir, en el Gar, que son las tres primeras, Keter, Hohmai, Vina. Y las siete, pero las, pero no se hace la corrección de las siete últimas, el mundo de los puntos. Únicamente cuando se forma el mundo de Atsilut, el mundo de Atsilut, se realiza ahí la corrección de la línea izquierda y de la derecha por medio de la línea central, en la cabeza y en el cuerpo. Bueno, hoy preparé una filmina en la cual decimos esto. Acá vemos el Tzimtzum Aleph, viene la primera cara de Ac, Gal Galta, Keter, la segunda cara de Ac, Kef Av, que es Hojma, y viene la tercera cara de Ac, que es Sag, que es Vina. En esta cara se realiza el Tzimtzum Bet, la contracción 2, y de acá nos resulta el mundo de los puntos. Como vemos acá, hay una sola línea. En estas tres, todas las Sefirot vienen una bajo la otra. Entonces hay una sola línea, lo que llamamos. Pero cuando llegamos al mundo de los puntos, encontramos ya tres líneas en la cabeza, en la parte de arriba. La línea de la izquierda, la línea de la derecha y la línea central que balancea la cabeza en el mundo de los puntos. Ya, después de que hay la ruptura de los Kelim, después viene la formación del mundo de Asilut, que es el mundo de emanación o salvación. Y acá va a haber un proceso, aquí acá lo estudiaremos, en el cual las tres líneas, la línea de la izquierda, la línea de la derecha, se van a juntar, se van a balancear por medio de la línea central. Y va a ocurrir este cambio, tanto en la cabeza, como en el cuerpo. Ok. Entonces, hablemos de, hay dos tipos de corrección de las líneas. La corrección de la línea se hace sobre las 10 Sefirot, que llega después de la subida de la subida de la Malhut, cuando la Malhut subió a la Vina. Es cuando la Vina se convierte en la femenina de Jojma, que es la parte masculina, y por lo tanto se crean en una Sefirot, se crean dos lados, la parte femenina y la parte masculina. La Malhut, que subió, que se instala en cada Sefirot, es la parte de la izquierda, eso lo llamamos izquierda, es cuando la Malhut sube a la Vina a mezclarse con la Vina, eso lo llamamos la parte izquierda de la Sefirot. Y la Sefirot misma, es decir, la misma donde se encuentra, donde llega la Malhut, se llama la parte derecha de ella. La parte izquierda afecta la parte derecha. Entonces, decíamos que la luz superior se cruza, siempre habíamos dicho que la luz superior se cruza sobre la pantalla que está en la Malhut. Ahora, la Malhut subió con sus juicios, con su pantalla. La luz del infinito se choca contra ella porque quiere entrar. La luz quiere entrar y empapar a todo lo que entra con sabiduría. Entonces, hay un cruce entre los dinim, los juicios que sube la Malhut a Vina y con la luz que le está entrando y hay un cruce sobre la pantalla de los juicios de la Malhut y con ese cruce salen Hasadim sale la misericordia porque la Malhut subió a Vina, la Vina tiene misericordia, entonces, con la entrada de la luz salen los Hasadim que es la luz de gracia, que es la luz de amor, la luz de misericordia. A este cruce que se llama cruce de golpe entre la luz y la Malhut o la pantalla de la Malhut de la luz superior hace que esa esa entrada de luz es la línea derecha. Derecha quiere decir que entró luz, que entró, que eso va a sacar a los Hasadim, los va a florecer porque la luz que estaba en la Malhut es solamente de juicios. Entonces, cuando la luz se estrella con la pantalla de la Malhut que es esa Malhut que llegó se llama la parte izquierda, a este cruce se convierte con los Hasadim que venían de la Binah al mezclarse la izquierda de la Malhut con la derecha de la luz de Hasidim hace que se genere una línea central, diríamos como si fuera un balance entre estas dos líneas completamente opuestas porque la luz de lo que llega de Malhut es puro juicio, pura sentencia y la luz que está en Binah es únicamente la luz de amor, es completa, diríamos que son dos polos y son irreconciliables porque una es exactamente lo contrario a la otra, una es justicia y la otra es amor y compasión, entonces cuando la luz entra y existe ese cruce de golpe va, diríamos a unir entre comillas la línea de la izquierda junto con la línea de la derecha y se va a convertir en una línea central con características de las dos. Ahora, estudiemos cómo va a ocurrir esto. bienvenido Nahuel 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 Ángel ok como lo vimos en la gráfica 28 vamos a en esta gráfica en la que vemos que la Malhut que es la última Hey de las cuatro letras del nombre de Dios sube a juntarse con la primera Hey que es los juicios suben a empaparse a endulzarse con lo que con la luz que está en Binah que es la luz de la misericordia a esta en este punto de unión como el Malhut era la finalización de la cara cuando sube ahora la finalización de la cara va a ser acá y a esa nueva finalización se le va a llamar parza ahora el comienzo de esta corrección de la corrección de las tres líneas la izquierda la derecha sobre la central comienza en el mundo de los puntos cuando la mur que es comienza en Sa que es el Simzumbet cuando la Malhut sube a la Bina y se creó después de la cara que comienza la cara que es la cara de Binah de del por lo tanto la corrección de las líneas comienza en el mundo de los puntos y no antes en las caras como decíamos en las caras de Galgalta a Abisac en la cual decíamos era una línea porque la sefirot venían una debajo de la otra esto ocurre cuando sube la Malhut a mezclarse con la Bina eso ocurre únicamente en la parte de arriba en la parte de la cabeza en el mundo de los puntos eso es lo que llamamos Gar las tres primeras sefirot ahí va a haber una corrección de la derecha de la izquierda y va a formar una línea central y Gar de Bina que son la luz de Hasidim la luz de amor la luz de misericordia que no tiene Jojma únicamente tiene Hasidim por lo tanto el piso de los de estos Hasidim que se aplican sobre la pantalla que subió con la Malhut es suficiente para unir las dos líneas y encender las tres primeras sefirot por eso acá arriba siempre van a estar prendidas estas Keter Jojma y la cabeza de la Bina que son únicamente nos van a dar las luces de Nefesh y Ruach pero esto no ocurre en las siete últimas sefirot del mundo de los puntos en el mundo de los puntos únicamente va a ver el balance de las tres líneas en la parte de arriba que es en la parte de la cabeza puesto pero esto no ocurre como decíamos sobre las siete últimas de los puntos que le llamamos a nivel de Zat Zat quiere decir las siete últimas que es a nivel de Zerampin la cual está compuesto por acá hay lo que se llama Gerard Hojma habíamos estudiado que Zerampin contiene Gerard Hojma quiere decir una chispa de Hojma junto con Hasadim que es es decir que Zerampin necesita de Hojma lo que significa que se encuentra en desventaja pues acá subió y se quedaron cuando caeran estas por debajo se quedaron sin Hojma en lo que llama en pequeñez cuando subió la manjud se juntó eso acá se cerró el piso la parte de arriba se quedó el piso así con esta nada más es un piso de pequeñez porque grandeza es cuando están todas encendidas entonces en el piso de pequeñez hace falta la Hojma solamente de Hasidim y la Hojma no hace no está falta la Hojma porque los Hasidim no funcionan allí es decir la izquierda afecta la derecha alejando las últimas siete quedan lo que llaman lo que llaman back o las o las siete últimas o las seis las seis extremidades sin luz lo que llamamos back sin cabeza ahora la corrección en las líneas de las siete últimas se ocurre únicamente en el mundo de Asilut y todo comienza en el cuerpo de Binah acuerden ustedes que el cuerpo de Binah tiene el nombre de Yisut tiene ese nombre la cabeza de Binah y el cuerpo de Binah el Tsimtsumbet la 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 el Tsimtsumbet comenzó en Binah en Sag y ahí comenzó únicamente en la cabeza y después se rompieron los Kelim y se comienza a reconstruir el mismo mundo de los de los puntos pero ya se le cambia el nombre al mundo de Asilut porque ahí se corrigen los errores que se hicieron para que no se vuelva a romper pero por lo tanto la primera corrección a las siete sefirot inferiores que ocurre que en el mundo de los puntos los mundos de los puntos quedaron se rompieron y quedaron con juicios mezclados entonces toca reconstruir entonces ahí van a haber dos correcciones entonces la primera corrección de las siete sefirot inferiores es quitar los juicios que se mezclaron en esta sefirot al hacer llegar la luz de Jokmah y Binah de Ak lo que hace descender a su a su sitio cuando cuando hay una subida de man cuando nosotros subimos la última hey y la subimos a la Binah para para hacer lo que se llama Aliat Man para elevar nuestras necesidades y que haya un cruce entre Jokmah y Binah este cruce hace que la luz de Jokmah y Binah de Ak se cruce y ese cruce trae la luz de Jokmah que hace nuevamente descender la Jokmah que había subido la vuelve a bajar y ahora va a formar la grandeza porque ya la va a volver a bajar y todas las que estaban por debajo van a quedar van a subir van a quedar un nuevo piso con todas encendidas ahora lo que hace descender a su sitio a la Malhut cuando hay el cruce entre padre y madre va a hacer bajar la Malhut que había subido pero ahora ya baja con llena de información llena de sabiduría baja a su lugar de origen a su sitio es decir lo que ocurrió es que los que el Inde Binah y Tum lo que decimos Tiferet y Malhut que son las siete últimas estos son la línea izquierda y lo y las dos que estaban arriba Keter y Jokmah decíamos que estaban en el piso y que nunca bajan y que siempre van a quedar ahí pasa a ser la línea derecha y dado que el piso se llenó con los cinco que lim porque Tika bajaron y había había únicamente Keter y Jokmah y Binah cuando subió la Malhut pero cuando hubo un aliado man hizo que se cruzara Jokmah y Binah de eso resulta una salida de sabiduría que la Jokmah le pasa a la Binah para que la Binah se la pase a sus hijos que son Tum que es Tiferet y Malhut y eso va a completar hace bajar a la Malhut que está arriba la hace bajar a su sitio y ahora vamos a tener un piso con todas las diez sefirot pero distinguimos que la parte derecha era la que estaban arriba a eso llamamos Hasadim que estaban arriba siempre y la parte de abajo las que bajaron que es Binah y Tum que es la línea izquierda y dado que el piso se llenó con los cinco Kelim que lo llamamos Kajaf Tum Kajaf quiere decir Keter Jojma Binah y Tum quiere decir Tiferet y Malhut ahora ya tenemos las cinco grandes sefirot las diez sefirot en la cual vuelven todas las luces las luces Naranjai que son Nefesh Ruach Neshama Yehida Hayave Yehida todas se se prenden llegando al piso la luz de Jojma eso quiere decir que cuando están todas prendidas pues la Jojma entra permitiendo ahora a unir a esas dos extremidades dos extremos que era la la de Hasidim y la de Jojma que no se encontraba pero que estaba estaba latente en la parte desde Nampin abajo pero como había subido son dos líneas completamente que no se pueden juntar son polos porque la madre no necesita del padre únicamente necesita cuando se va a unir para pasar los dos hijos pero de otra forma son separadas entonces al bajar y al prender todo el piso permite ahora a unir a las dos líneas formando lo que se llama la línea central completando la corrección del piso y si corregimos el piso estamos muy bien por eso quiere decir que vamos a seguir subiendo para corregir otro piso entonces ocurre que en ese proceso de subida nos hace separar el piso en dos en la luz de en la luz de Hasadim y en la luz de Jokmah que son irreconciliables pero como hubo un apareamiento entre padre y madre esa luz que entró va a ser reconciliar a estas dos y ahorita vamos a estudiar que es lo que ocurre cuando llega la luz que va a reconciliar las dos líneas o polos que estaban extremas y que no podían bajo ninguna forma reconciliarse porque son polos pero la única forma de reconciliarle es cuando baja la luz de de la Jokmah después del cruce y agarra a los dos polos y hace ahorita vamos a estudiar que es lo que ocurre para juntarlas y así prender todo el piso y juntar los dos polos juntar la línea de la izquierda o la columna de la izquierda junta con la columna de la derecha y formar la línea central ahora la primera entonces como decíamos repetimos la primera corrección de las siete sepidot inferiores es quitar los juicios lo primero que hace cuando llega la luz es quitar los juicios que se mezclaron cuando subió la Jokmah cuando subió la Malhut a la Bina ella subió juicios subió requerimientos subió necesito esto necesito lo otro necesito todas nuestras necesidades todas todas nuestras solicitudes son requisitos nuestros entonces el apareamiento hizo que esos juicios esas necesidades se quiten ahora esto diremos cómo y la segunda corrección que ocurre es que se refuerza como decíamos en como en la gráfica número 28 queda reforzada la parza cuando hay el cruce entre entre Jokmah y Fina fuera de que va a bajar estos va a quedar siempre la parza bien reforzada y va a quedar la parza diríamos a nivel del pecho del del piso y nos va a separar el piso en dos en cabeza y cuerpo de todo el piso pero va a quedar muy clara que hay una división que se llama parza en cualquier piso vamos a encontrar dos partes muy divididas que es la cabeza y el cuerpo y esta división se va a enforzar y se va a vigorizar como consecuencia de la corrección de las tres líneas la primera fue le borramos la primera consecuencia de lograr las tres líneas la línea central que junten la línea izquierda derecha va a ser que la que como decíamos que quitarle los juicios a la malhut es decir va a poder sin juicios va a poder recibir toda la jojma que se pueda y fuera de eso la segunda consecuencia la segunda corrección va a ser el refuerzo de la parza en cualquier piso ahora la segunda corrección como decíamos es el reforzamiento de la parza que es la fuerza de la terminación que tiene la malhut al llegar la vina cuando la malhut subió a la vina y la malhut tiene la fuerza de terminar todo el piso pero el piso va a terminar ahí pero después cuando hay un cruce se mezclan entre padre y madre va a bajar de nuevo esta malhut entonces ya la malhut va a terminar acá abajo pero como había subido algún día va a quedar como un límite importantísimo que se llama parza que a la larga nos va a dar la división del piso en dos entre la cabeza y el cuerpo entonces y dado que el piso se llenó cuando bajó la ley tatalín bajó y formó todo el piso y se subieron y se encendieron las cinco luces de naranjai llegándole al piso la luz de johmá cuando llega la luz de johmá permite ahora unir las dos líneas irreconciliables hasta el momento que se van a unir sobre una línea central completando la corrección del piso cosa importantísima ahora veo hay una hay una pregunta en abuel shalom muy buenas la clave la clave no tengo que retirar ok seguimos entonces decíamos que la segunda corrección es reforzar la parza y cuando la vina y el tum vuelven al piso es decir queda ahora el piso completo deberán ascender por encima de la parza es ahora una ascensión por encima como pasando un muro y ahí se unen con el piso porque la malcuta había dejado como un como un muro bajaron y ahora suben de nuevo van a cuando vuelven a subir se van a encontrar por que por si se unen por encima de la parza y pero cuando se encuentran por debajo no hay forma alguna de que de abajo se suba sino únicamente por la por la subida del man la subida del man da fuerza para subir la malcut por encima de la parza eso es lo que se llama la aliat man que le da fuerza cuando rezamos y cuando pedimos y cuando hacemos una buena acción y cuando damos y cuando damos sed acá y cuando ayudamos a alguien estamos subiendo estas necesidades y colocándolas por encima de ese muro que están por encima de la parza para que ahí adentro reciban porque por debajo la parza no hay entonces es importante esa subida y en atzilud eso ocurre y va a haber un balance siempre de las tres líneas de lo que se subió con lo que estaba y va a encender todo el piso ahora hay que aclarar que cuando la biná y el tum la biná diferente malhut suben por encima de la parza a unirse al piso de arriba hay diferencia de los que lim con los que ya estaban estaba el ketel que nunca bajaron nunca bajan en la vida nunca nunca porque el malhut sube hasta la biná ellos siempre van a quedar arriba acuérdense que son los que lim de frente siempre son los que lim de frente y nunca bajan y nunca se afectaron con nada ni con la ruptura de los que lim nunca se rompieron siempre quedaron arriba entonces hay una gran diferencia con los que lim que estaban arriba con los que lim que están subiendo y este entre los dos que lim que estaban y los tres que lim que suben ahora son los que forman las líneas del piso lo que estaba son las líneas de la derecha lo que sube es la línea de la izquierda y son irreconciliables cuando se cruce binay hojma y entre la luz entonces va a unir esas dos líneas en una sola y se va a llamar la línea central también cabe aclarar que cuando hablamos de izquierda o de derecha no estamos hablando de un lugar pues como sabemos en espiritualidad no hay lugar ni tampoco hay tiempo lo que significa izquierda y derecha es que no se pueden juntar que son polos eso quiere decir izquierda derecha que son injuntables la derecha quiere decir la luz de jazadín y la luz de gracia y la luz de amor y la izquierda quiere decir la luz de hojma la que requiere la el zerambe y la 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 la luz de la sabiduría y la luz de jazadín son irreconciliables la madre no necesita la ima no necesita del padre únicamente necesita para pasarle información a sus hijos pero ella misma no necesita de hojma la vina es irreconciliable con el con la entonces la cuestión es que la sefirot de kete y hojma en pequeñez quedan solo con jazadín y no necesitan más de eso recuérdense que lo que estaba arriba era únicamente la luz de jesed la luz de nefeshiruah jazadín solamente existe jazadín y no necesitan la hojma inclusive cuando están en estado de grandeza esa parte sobrevive con lo que tiene porque la hojma no la necesita para ella sino para pasársela a sus hijos que son zerampin y malhut pero como sabemos esas dos sefirot que eran keter y hojma nunca se afectaron nunca descendieron y no desean la luz de hojma nunca no les hace falta y a esta se le considera la línea derecha la luz de jazadín ahora la vina y tum que es tiferet y malhut cuando regresan cuando regresan al piso de vuelta traen consigo la luz de hojma y que es el gar las tres primeras acuérdense que de abajo subió el ajab y se arrastró el el gal gal que estaba en el piso abajo todo lo subió hacia arriba al piso donde salieron esta sefirot no quieren juntarse con el keter y hojma que ya están arriba vienen de abajo y no quieren juntarse son la línea izquierda así suban no se quieren juntar porque estas dos tienen jazadín desde tu estado de pequeñez y la vina y el tum se considera más como la luz de hojma lo que llenó lo que llegó arriba fue para recibir hojma que acaba de llegar al piso y por esta razón se les domina se le denomina a lo que llegó debajo la línea de la izquierda porque traen la línea de hojma que no les interesa con lo que ya estaba pero entonces que es lo que ocurre la línea de la derecha con su luz de jazadín quiere anular la luz de la izquierda que le llegó no está cómoda con esa visita la quiere anular la luz de hojma o la sabiduría la luz de jazadín quiere taparla no la quiere aceptar y la línea de la izquierda con su hojma también quiere anular la que se encontraba ahí que es la luz de jazadín la luz de la derecha son no digamos que se odian pero son irreconciliables y cada una quiere jalar por su lado y no le interesa la otra y la quiere anular una quiere anular a la otra entonces dado a esta separación y discusiones entre esas dos corrientes la que subió y la que ya se encontraba entre la izquierda y la derecha ninguna de las dos puede iluminar por esa pelea por esa separación por esa inclusión y polarización están peleadas y no hay luz no le no le interesa cada una por su lado así no haya luz que no haya luz están irreconciliables y ninguna de las dos puede iluminar por sí sola pues la línea de la derecha sin la izquierda es pues la línea perdón la línea derecha sin la línea de la izquierda es como tener cabeza es como tener perdón es como tener un cuerpo sin cabeza tener un cuerpo sin cabeza imagínese usted no tiene nada y la línea izquierda sin la derecha es decir la hojma sin la jazidín es tener a oscuridad absoluta la sabiduría sola sin nada de sin nada de misericordia es oscuridad nos trae problemas únicamente la sabiduría sin 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 misericordia y sin jazidín y sin amor es destructiva es oscuridad absoluta entonces ni la derecha sin la izquierda funciona porque es como un cuerpo sin cabeza ni la ni la izquierda sin la derecha porque es oscuridad absoluta no pueden iluminar porque la hojma sola sin jazidín no puede iluminar entonces el problema es que estas dos no se pueden arreglar solas son irreconciliables no cada una jala por su lado están polarizadas solo por medio de una línea central ahora ¿qué es esa línea central? ¿qué es lo que ocurre cuando existe la 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 el cruce de golpe cuando entra la luz después de haberse cruzado el padre y la madre entra la luz al piso y forma esa línea central eso quiere decir ¿qué es lo que se trata la línea central? esta línea central se obtiene por medio como decíamos de subir man subimos el man que al hacerlo se genera la situación ese man que sube y hace el cruce nos va a generar que salga la línea central que una y que convenza a las dos a unirse ahora ¿de qué se trata ese convencimiento? esa línea central y que se realiza cuando cuando la luz superior choca y se cruza con la pantalla del piso y esta pantalla del piso de Malhut que subió a mezclarse con la vida tiene un nombre cuando se juntan y llega la luz esa pantalla se le se le denomina pantalla de Jirik J I R I K de Jirik de Jirik y es una pantalla importante porque es la que nos va a generar la línea central y la pantalla de Jirik por la cual le llega al piso la luz de Hasadim al unir la izquierda a la derecha va a iluminar todo el piso Hojma y Hasadim juntos que diríamos los Hasadim son los que se van a ver pero la Hojma va a estar ahí presente ahora ocurren dos acciones para generar esa línea central la línea central la primera acción de la pantalla de Jirik es lo primero que hay que hacer es disminuir el GAR el GAR quiere decir las tres primeras la cabeza de la línea de la izquierda eso quiere decir la línea izquierda subió el cuerpo y la cabeza y la y la y la pantalla de Jirik va a tener que diríamos cortarle a la cabeza que subió subió la cabeza todo el cuerpo con cabeza de Hojma y tiene que quitarle la parte de arriba las tres primeras de la Hojma y dejarla únicamente VAC dejarla únicamente lo que se llama cuerpo sin cabeza a la parte que subió para que al dejarla sin cabeza a la parte de la de la Hojma la segunda la segunda acción es que como Jack ha quitado y ha minorado al máximo las tres primeras se firó de lo que se subieron las dejó muy pequeñitas entonces lo que estaba ya en el piso que son los Hasidim se pueden vestir sobre la Hojma que llegó pero la Hojma que llegó y al haber aminorado la cabeza entonces funciona como si fuera la cabeza del cuerpo de la Hojma que llegó entonces esa combinación de los Hasidim que visten al VAC de Hojma nos va a definir qué es lo que es la línea central la línea central se forma por aminorar las tres primeras de la Hojma de quitarle diríamos quitarle la cabeza a la sabiduría que subió y dejarla únicamente el cuerpo de la sabiduría y vestirla con los Hasidim que ya se encontraban de Keter y Hojma y ahora sí esas cinco van a aprender el piso completo y como hemos aminorado la cabeza de lo que subimos nos hemos logrado llegar a lo que se llama la línea central y la línea central es sinónimo que se enciende todo el piso entonces la línea volvemos a repetir la primera acción de la pantalla de HIRIC es disminuir al máximo elgar la cabeza de la línea de la izquierda que subió y la segunda acción es incluir la luz de Hasidim que se encontraba de la línea derecha y con estas dos acciones se fuerza a la línea de la izquierda a que acepte unirse la línea de la derecha si no se le hubiera aminorado la cabeza o quitado la izquierda no hubiera aceptado nunca unirse a la derecha pero entonces así se fuerza la izquierda a unirse con los Hasidim entonces la Jojma se une con los Hasidim se forma la columna central y con esto queda la izquierda únicamente con Bak Bak de Jojma que es los seis extremidades de Jojma el cuerpo de la izquierda sin su cabeza en el que se viste con los Hasidim que se encontraban de la línea derecha uniéndose a la Jojma de la izquierda con los Hasidim de la derecha formando la línea central es decir la corrección de las siete inferiores de las siete sefirot que no se pudieron lograr en el mundo de los puntos y si se logran en el mundo de Asidim esa razón de lo que acaba de ocurrir que las siete inferiores el Zat las siete inferiores ahora hay tres líneas por la aminoración la aminoración de la parte de la cabeza de la línea izquierda juntar el Hasidim y formar las tres líneas juntar la izquierda derecha sobre la línea central y ocurre exactamente lo que vimos en este en este en esta gráfica en el mundo de Asilud ocurre que las tres líneas o columnas se generan en el mundo de Asilud y acá vemos que la línea izquierda la luz que la trae la vina y la atún y la línea derecha lo que se encontraba tenía luz de Asilud que tenía que estaba Keter y Jojma y al haberle cortado la cabeza a la a las tres primeras de la luz de la Jojma nos formamos la línea central que la luz de Asilud con Jojma y nos va a encender todo el piso y este fenómeno ocurre en todos los lugares y cuando logramos en todas las cosas que hacemos nosotros logramos juntar la izquierda con la derecha logramos que la luz nos baje en forma por la por la por medio de la columna central y que soluciona nuestros problemas cuando nosotros no vemos o no lo no se puede lograr que esa línea central entonces no tenemos esa iluminación en todo el piso y al no tener el piso iluminado pues no estamos recibiendo la sabiduría que requerimos para solucionar nuestros problemas eso es todo por el día de hoy así que preguntas Carmen no maestro no tengo preguntas por el momento pero voy a repasar la clase si no respondo después de ahora es que me tuve que apartar por un examen pero voy a seguir escuchando ok entonces bueno lo importante es que me haya quedado yo creo que fue una clase corta pero sustanciosa y yo creo que fue fácil comprensión el que no lo entendió vuelva a ver el video exacto lo que sí después lo voy a repasar porque escuché lo de Vina y quiero entender bien lo que estaba explicando que para mí lo que entendí es que la primera corrección pasa ahí entonces tengo que aclarar eso si escuché lo de cuando hace el apareamiento de la luz y cuando baja esa luz y va al piso y retorna entonces tengo que entender ese concepto bien pero lo que voy a hacer es repasarlo si yo no creo que yo creo que está muy claro en este este video está muy claro ocurre cuando sube es a la izquierda lo que se encontraba arriba a la derecha no se hablan hasta cuando no la luz entre y esa luz entra cuando hay una cuando ocurre una corrección para poder recibir y elevar todo y prender todo el piso simplemente es una matemática es como una función que ocurre tan 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 y ocurre y se prende es un procedimiento pero hay que entenderlo simplemente así que ahí queda la clase y si no hay por el momento más preguntas lo que sí en la en la producción que me puedo aclarar es lo que porque esas dos luces rechazan juntarse una con la otra porque lo que pasa es que lo que quedó nunca se había roto las dos primeras Keter y Hohmá siempre quedaron por arriba tienen una luz muy especial y es la luz de Hasedim siempre están ahí pero cuando 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 se hace mal se sube nuestros deseos entonces cuando alguien llega a tu casa con deseos y tú no te haces ninguna falta de nada y alguien llega a pedir y pedir y pedir pues entonces te causa una molestia porque tú no necesitas nada entonces tú para poder suplir lo que alguien sube a tu piso y dice necesito que me supla lo siguiente entonces tú vas a tener la vina se aparea con el padre para poder pedir vina Hohmá pero lo que ocurre cuando llega esa sabiduría lo que se subió se le tiene que aminorar a la cabeza porque ya había cabeza arriba que era la cabeza de los Hasedim pero si alguien llega con cabeza a tu casa y dice bueno es que a mí no me gusta el orden de la sala empiezas a hacer cambios pero es tu casa entonces tú dices bueno yo te ayudo pero a la cabeza soy yo y tú eres tú vas a ser el cuerpo de recepción de lo que yo te tenga que dar y entonces cuando llegan las dos se vuelven conciliables cuando le aminora la cabeza a la que llegó a la cabeza de la Hohmá y eso permite a los Hasedim vestirse vestir a la Hohmá que llegó pero únicamente en el cuerpo entonces no tiene que chocarse con cabeza con cabeza porque la cabeza que subió no puede existir porque ya existe acá una cabeza que estaba arriba entonces el cruce hace que la cabeza de la que llegó se aminore y evidentemente deje el cuerpo entonces ahora cuerpo y cabeza eso quiere decir que las solicitudes que tú pediste sí se cumplan porque ahora vienen mezcladas de Hohmá con Hasedim juntos porque sólo Hohmá no funciona pero sí funciona cuando lo que existe lo empapa con misericordia y se la pasa a la Hohmá que llegó de abajo a la Hohmá que estás pidiendo entonces ahí ocurre que se unen los dos polos la línea derecha y la izquierda y nos va a la línea central que es la sabiduría recibida por tus pensamientos entonces tú ya vienes con tu solución con tus requisitos y y y cuando tú pediste tu 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 eh apoyo para que te pagaran tus estudios se juntó ocurrió lo que ocurrió y hubo la unión entre la luz de Hasedim y la luz de Hohmá el cuerpo de la luz de Hohmá hubo una línea central y bajó la respuesta para ti y te concedió tu requerimiento eso es lo que ocurre que la línea derecha y la izquierda se juntan por por esa situación y y el y el detalle es de que lo que se subió se aminora de su la subió cabeza y cuerpo entonces se aminora la cabeza porque ya existía cabeza arriba entonces se juntan y bajan eso es todo bueno entonces si no es más lo dejamos por ese lo dejamos ahí la semana entrante seguiremos hablando todavía de las de las tres líneas de corrección la central derecha izquierda seguiremos ahondando un poco más sobre el tema porque este tema es lo principal del libro del Zohar todo el libro del Zohar está fundamentado en la corrección de las tres líneas así que Shavuatov y hasta la próxima de las tres líneas Gracias por ver el video